Si el capítulo anterior sentiste un aire de venganza por la muerte de Virginia, el que te resumiré a continuación te puede dejar aún más sorprendido. El capítulo inicia con la gente de la presa construyendo casas y tomando sopa de tomate, pero la felicidad le durará muy poco tiempo ya que los enmascarados dirigidos por la bipolar de Cherry junto con Victor llegan a la presa. Ellos le cuentan a Morgan que unos hippies con pinturas los andan amenazando. Es entonces que Morgan les propone comida y un refugio a cambio que le den las armas a Daniel, quien últimamente recuerda demasiado y con mucho cariño a su hija Ofelia. Uno minutos después vemos que todos están reunidos intentando sacar información de Virginia por medio de su hija Dakota, quien cuando comienza a hablar ninguno le cree, en cambio se comienzan a juzgar entre ellos mismos ante la mirada de aburrido de Daniel, quien termina recibiendo el impacto de una gran explosión. Por lo que todos deciden ir a investigar y algunos creen que la que lo provocó fue Dakota, lo bueno es que aparecen los zombies, lo malo es que terminan derribando las puertas, por lo que Daniel decide ir en busca de las armas y se da de cuenta que se las robaron todas. Por lo que lo único que se le ocurre es decirle a Grace que se vaya con Charlie del campamento y que estará en un mejor lugar en una cabaña que queda en el bosque. Mientras que la gente de la presa está luchando contra un montón de zombies o caminantes, el cara quemada de Dwight está a punto de ser mordido por una de estas criaturas, pero tranca palanca que en ese momento llega a Victor y lo termina salvando. Daniel cree que el que se robó las armas fue Victor y para asegurarse de que las entregue lo termina encerrando, pero él no será el único ya que Daniel también sospecha de Cherry, mientras que los demás ya no sospechan de Dakota, ahora sospechan es de Charlie. Daniel se enfada y va hasta la jaula en donde tiene encerrado a Victor y para asegurarse de que le entregue las armas lo termina amenazando de muerte, pero él sigue diciendo que él no las tiene. Y cuando está a punto de asesinarlo escucha unos disparos, por lo que sale de inmediato creyendo que son las armas, pero resultó siendo disparos del tanque. Morgan muy asustado al ver la presa destruida le dice a Daniel que donde está Grace, el cual le responde que está con Charlie en una cabaña en el bosque, pero al poco tiempo las terminara encontrando en otro lugar totalmente diferente. Daniel le pregunta a Grace que por qué no fue a la cabaña en el bosque, la cual le dice que en realidad él fue el que las mandó a otro lugar en las cavernas y que incluso él mismo lo señaló en el mapa. Morgan muy enojado le pregunta a Daniel que es lo que está pasando y cuando no podía ponerse peor el grupo descubre que las armas estaban escondidas en la bodega de Daniel, el cual muy confundido cree que es una trampa. Pero June lastimosamente le termina revelando que es muy probable que tenga problemas psicológicos, pero Morgan cree que él solo está fingiendo. Daniel decide irse de la presa y se termina despidiendo de Charlie, ya que no quiere ser un peligro para nadie y lo mejor es que se vaya solo. Pero inesperadamente Victor lo termina invitando a que se vaya con él a Lanton, un lugar muy seguro en donde puede estar tranquilo, el cual termina aceptando sin ningún problema.